¿Están chiquillos? ¿Están pasando bien o no? ¿Sí? ¿Están chiquillos? ¿Quieren rock? ¿Cómo lo están pasando? Aquí les voy a tirar uno, a ver si les gusta. ¡Cheers! Por favor, salud. La indomita luz se hizo carne en mí Y lo dejé todo por esta soledad Y leo revistas en la tempestad Mi cuerpo se cae Y solo veo la cruz Al amanecer Entonces rezo Rezo Morí sin morir Y me abracé al dolor Y lo dejé todo por esta soledad Que se hizo de noche Y aún estoy aquí Y sin sacrificio Y abracé la cruz Al amanecer En las cortinas Y me encendí de amor De amor sagrado Esta vez ya no es cuando me acosté Esta vez ya no es cuando me acosté Entonces rezo Entonces rezo Entonces rezo Entonces rezo Rezo por ti Rezo 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 por ti tan Y desotras Y dude Y me encendí de amor Y quedé las cortinas Y me encendí de amor De amor sagrado Es un beso Es un beso Resuporte 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 Bueno, muchas gracias Rudy por invitarme Al Alfredo Lois 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 Por la ventana sueños, de la mano con el alba Y voy cantando por los espacios con colores de cera Te vas pintando la luna a tu cara, con las estrellas en una danza Te vas dibujando rayos de colores que salen de mi dedos Ya no puedo matar el nacido de tu esfera Mira los colores que salen de mi dedos, con sentimiento y negra Con sentimiento voy, cantando tu canción, mi negra Con sentimiento voy, cantando tu canción, mi negra De la arena soy, de la arena soy, con sentimiento voy Cantando tu canción, mi negra De la arena soy, de la arena, me dibujando rayos de colores que salen de mi dedos Ya no puedo matar el nacido de tu esfera Mira los colores que salen de mi dedos, con sentimiento y negra Rayo de sol Rayo de sol, dibujaste en mi en la madrugada Rayo de sol, dibujaste en mi en la madrugada Se va colando un nuevo cielo del amanecer Bueno amigos, muchas gracias, muchas gracias por venir Gracias a Sur y Cata, a una señorita por acá que me invitó Ella me hizo la movida con Alfredo, a Marcelita Roja, a mi hermanita por ahí Canta por ahí Esta canción se llama Las manos son de vuelta Las manos son de vuelta, no las ando arrastrando El camino que sigo es una montaña Si una puerta se cierra, se abre en dos Que no te giri de la cara, que no te imaginas presión Es la época de la entristecida risa Un aburrimiento en el río de los muertos Botecito que sale del mar, tonaíta que le canto Vezcao regalao en tu mesa Matita de verso pa' florar las canciones Vengan a revolotear los niños que son como golondinas Vamos a coser la vida a fuego lento Anda corta, ponele vida, no te la pides, psiquiatra La carne de arayao, ya parece de pescao La guitarra en su ataúd, pareciera que está de mesa Sin pura, teje mis sueños como yo voy a tejer los tuyos En cada puerto siempre hay garotas ¡Bravo! 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 Muchas gracias Bueno, vamos a hacer una canción Que se llama La Cuenca de Piedra Es una canción derivada del folclor Que tiene una fusión también con el rock y la trova Así que dedicada a Rudy que es nuestro invitado Porque yo soy de acá Aplausos 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 El mundo de la buena es la mano de su tierra, la ruta para chacar, es un segundo más, en la pulsación del corazón. ¿Quién juega más para buscar los cariños en la que puedes dejar de fingir? Sin ser más de marea roncando lo que no entiendes. ¿Quién juega más para buscar los cariños en la que puedes dejar de fingir? Es el vuelo zambullido en un verso, es la poesía que no tiene horizontes, luces eternas guiando los ojos. Se me deshojan las uñas pa' que florezcan los dedos. Se crema el temporal, te renace la tierra, soy de la arena y espero que la sola me moje los labios. Soy de donde la pluma remolina la libertad. Una paz subterránea que como sangre por la vena hace desembocar en un rueno de rabia que deja quietas en la piel. Luces eternas guiando los ojos en la oscuridad de un círculo infinito. Pa' calmar mareas, mostrando el fin rumbo de sombras. Encerrado en la cuenca de piedra, borja el mañana. Encerrado en la cuenca de piedra, borja el mañana. ¡Bravo! 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 Subtitulado en la playa La cuenca de piedra La cuenca de piedra La cuenca de piedra Bueno, ya vamos a ir terminando. Cortaste las siete venas pa' cosechar amor y un veneno le recorrió la sangre. Con los pañitos mojados aliviaste el dolor y en el sol de vibre ya no bailaste. El cielo está pegadito a la tierra y nos enturbia como el agua. Lluvia pura dentro de la lluvia me mojo yo dentro de mí. Se te mojaste el corazón canto de amor puro y sin manchas. Quisiera cantar lo que dice las hojas pa' tu corazón daré la boca almo pa' tu corazón terrena pa' tu corazón sol y viento, el mar y el cielo derrante el camino me dio la vida sol y viento, el mar y el cielo derrante el camino me dio la vida en esta tierra hay una pura sangre que no se sabe llevar igual me robo la sonrisa como un santo platón si es por mí mi sangre te da chica pa' que cante como ruiseñor en la orilla de mi ojo quisiera cantar lo que dice las hojas pa' tu corazón pa' tu corazón de arena tocar pa' tu corazón de arena pa' tu corazón sol y viento, el mar y el cielo derrante el camino me dio la vida sol y viento, el mar y el cielo derrante el camino me dio la vida sol y viento, el mar y el cielo sol y viento, el mar y el cielo sol y viento, el mar y el cielo derrante el camino me dio la vida ¡Bravo! 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 ¿Saben que nos van a cambiarle la vuelta a ver si me convían un besito de cervecita? Tome el menito, tome el menito ¡Ahí está cerrado acá ahora! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya está! ¡Ah no! ¡Está seca! ¡Está seca! ¡Peor! ¡Ya que ahora sí vamos a terminar con unas cansocitas más populares! ¡Ya vamos a terminar con una muchas gracias! ¡Ahora sí podemos hacer salud! ¡Gracias Daniela! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias Suli Gata! ¡Gracias a ti! ¡Te amara! ¡Que canten a la regla! ¡Ja ja 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 ja! ¡Que hoy ju! ¡Ya mi hermana! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Gracias Marcelita por invitarme! ¡Gracias Marcelita! ¡Gracias Marcelita! ¡Me encanta! Bueno, vamos a terminar con algo más popular Son canciones propias Algunas con folclor, más trova, otras más rockera Lo que voy a hacer ahora es más popular Es lo que yo hago para ganarme la vida Esta es una cumbia sureña Dedicada a la provincia de Cauquene Se llama La Zorbita Camarón La Zorbita Camarón En el camino voy, matita verde al viento soy En el camino voy, matita verde al viento soy No tengo niebla en los ojos que no me falta quien cantar No tengo niebla en los ojos que no me falta quien amar Me dijiste que hoy, igual que ayer, mañana sí Me dijiste que hoy, igual que ayer, mañana sí Quien está toda la semana, trapito al viento pescado al sol Quien está toda la semana, trapito al viento pescado al sol T escribija, bueno que ayer, que compran como los dedes linda no me vacime la vida Ya no se llaman los hatos mismo, otras más bonitos pescado al viento en el miedo ¡Otra! 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 Bueno, hay que hacer la otra entonces. Esta es para finalizar. Muchas gracias por la invitación. Fue telonero. Otras dos más. Hay una que tiene un partido... ¡Uy! 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 Y eso sí que es natural. Lo dice un buen chileno que no se deja engañar. Ya la cultura siempre apoyará. ¡Uy! 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 ¡Uy de engañar y tanto no es lo primero y tampoco está en el final, no hago una cultura que no se puede acabar, yo soy ranchero, si, 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 eso si que es natural, lo dice un buen chileno que no se deja engañar, ya la cultura siempre apoyará, yo soy ranchero, si, si, eso si que es natural, lo dice un buen chileno que no se deja engañar, ya la cultura siempre apoyará ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos! 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 Ahora sí, esta es la ultimita. Muchas gracias Rudy. La voz, hay gente buena. Honrada, trabajadora. Honrada, trabajadora. No me hacen asco a la pena. Trabajar a toda toda. En la boca, hay gente buena. María feriante, duende verdura. La Julia, que es Julia, se la hace obora. Diablora, sí. Ay, ay, ay. La Julia, que es Julia, se la hace obora. Diablora, sí. Ay, ay, ay. Una diablura, sí. Vista, calinta. Y una fama gordita, boquita y linda. Sí, ay, ay, ay. Y yo pa' salir adelante. Soy un cantante. ¡Sí, ay, ay! Amigos, para mí es un regalo al espíritu No solo comprobar que Chile tiene personas que aman la canción La canción profunda, sino que tenemos tanto talento en este país Pablo Rojas, voy a pedir un nuevo aplauso Porque me ha impresionado la calidad de sus canciones De sus canciones, de su creación, de su interpretación Y es una figura emergente Papito, papito ¿Ustedes sabían que solo él tiene 21 años? ¡Cabana! ¡Cabana! No, es joven, no tanto ¿Vos quieres que te calla o no? ¿A dónde no hay el vidrio? Acá, por el otro lado Acá yo, cachorro, un tío ¿Cómo se estábate a la troncha? ¿Cómo estás? Gracias No hay que apretarlo, no hay que apretarlo ¿Qué tío? Después de que... Después de que... Yo les quiero hacer una pregunta Que no suene a... ¿Ustedes han estado enamorados? Muchas veces Eso, muchas veces Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Que yo nací Y llegué a este... A este mundo En el pueblo de Tiltil Así que cuando yo le puse música Este poema ocurrió De una manera bastante... Inesperada Inesperada Y en muy poco rato salió la música Es una canción que habla acerca del amor de pareja Acerca del hogar Cuando ella y yo nos ocultamos En la pequeña casa De la noche A la hora en que los pescadores furtivos Preparan sus redes tras los matorrales Aunque todas las estrellas cayeran Yo no tendría Ningún deseo que pedirles Y no importa que el viento Olvide mi nombre Y pase dando gritos burlones Como un campesino evio Que vuelve de la feria Porque ella y yo estamos ocultos En la secreta casa de la noche En la secreta casa De la noche En la secreta casa Ella pasea por mi cuarto Como la sombra desnuda de los manzanos En el muro y su cuerpo se enciende Como un árbol de pascua Para una fiesta De ángeles perdidos De ángeles perdidos Y no importa que el viento Olvide mi nombre Y pase dando gritos burlones Como un campesino evio Que vuelve de la feria Porque ella y yo estamos ocultos En la secreta casa de la noche En la secreta casa De la noche En la secreta casa Y el temporal del último tren Y el temporal del último tren Y se arremesciendo a las casas de madera Las madres cierran Todas las puertas Y los pescadores furtivos van A repletar sus redes Mientras ella y yo Nos ocultamos En la casa Secreta De la noche Muchas gracias Bueno, este lugar Es un poco una casa secreta En medio de la noche, ¿no? Estamos aquí Con estos muros de adobe Y I love you Un canto de adobe Este autor histórico De la lengua castellana Que realizó un disco Que es considerado Un clásico El disco mediterráneo Del año 1973 El autor Yo a Manuel Serrat Tengo recuerdo El año 73 Yo tenía 10 años De haber escuchado Esta canción en la radio Yo no tenía Y ahora me puedo dar el gusto De Cantar una canción De Quizá porque mi niñez Sigue jugando en la playa Dice el primer verso De este tema Vamos entonces Con esta mediterránea Se lo quiero dedicar Al hijo mayor Que vive en Barcelona Y que Ves que canta esta canción No puedo dejar de acordar De él Pero no sufras tanto El amor va y vuelve Eso es lo que pensamos todos Cuando estamos Agradezando ¿Es cierto? Quizá porque mi niñez Sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas Duérmeme mi primer amor Llevo tu luz y tu nombre Por donde quiera que vaya Llevando el amor en tu arena Guardo amor Juegos y penales Yo que en la piel Tengo el sabor amargo Del llanto eterno Que han perdido a ti Cien pueblos De Algecidas a Estambul Para que pintes de azul Sus largas noches de invierno A fuerza de desventura Tu alma es propósito Y oscura A tus atardeceres rojos Se acostumbraron mis ojos Como el codo al camino Soy el canto Soy el post Pero me gusta el juego Y el vino Tengo alma de marineros ¿Y qué le voy a hacer Si yo Nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas Sin recordar tu aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de ver Que se quede Y que se pierde Y que se pierde Y que se te dé Si algún día Si algún día para mi madre Quiero buscarme la barca Empujar al mar mi barca Con un levante otoñal Y dejar que el temporal Desguase tus alas blancas Y a mí enterrarme Sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera En la ladera de un ponte Más alto que un horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo se la camino Le daré verde a los pinos De amarillo la genista A ver esa palpita Dice Cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Laila de un Mediterráneo ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Hey! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ¿quieren un tema de Alberto Plaza? ¡Digan sí! ¡No! ¡Valmesta Plata! ¡Valmesta Plata! Ok, ok Un tiempo que fui hermosa y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como popas de Japón Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la calma a vos Yo lo amo Quisirás saber tu nombre, tu lugar, tu dirección Y si te hago nuestro teléfono, también tu numeración Te suplico que te avises si me quieres a buscar No es porque te cae miedo, solo me quiero arreglar Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la calma para vos Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la calma para vos Y prepararás la calma para vos Mucha nostalgia en el ambiente Mucha, mucha Mucha, no más Toca, no más Mucha nostalgia, mucha nostalgia Mucha, mucha 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 Montero Mucha nostalgia, mucha 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 A dónde vas Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies No corras más Quédate hasta el alba Sueño, sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, voz que borrió No corras más Tu tiempo es solo Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaron conmigo Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaron conmigo En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma De tanto andar Y ya te llamó Y ya te llamó ¡Gracias!